Candidato Juan Carlos Supegui estigmatiza al colombiano, fomenta la violencia digital, advirtió la FLIP. La Fundación le pidió al candidato canalizar sus inconformidades a través de los mecanismos democráticos y apegados a los principios de la libertad de prensa. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, calificó de estigmatizante los ataques que se han hecho desde la campaña del candidato Juan Carlos Supegui contra el periódico El Colombiano. Desde la Fundación advirtieron que los mensajes del político fomentan la autocensura y la violencia en las redes sociales. El candidato de Alcaldía de Medellín Juan Carlos Supegui ha estigmatizado en varios mensajes al medio El Colombiano, en respuesta a los artículos que han publicado sobre la financiación de su campaña. Esto fomenta la autocensura y la violencia digital, señaló la FLIP en un comunicado. Las reacciones del político se activaron desde que esta casa editorial realizó una serie de reportajes en los que cuestionaba la manera en la que Upegui estaría financiando su campaña. En uno de sus textos, esta casa editorial se cuestionó por la figura de Andrea Baos Pérez, novia del candidato y quien aparecía como contratista de la alcaldía en la Oficina de Comunicaciones de la Subsecretaría de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación. La mujer se dedica a publicar videos en redes sociales en los que impulsa la campaña política de su pareja sentimental. Este 18 de septiembre, previo a la emisión de un debate con los candidatos a la alcaldía, Baos Pérez se le acercó a nuestro editor general, Daniel Rivera Marín, con un micrófono oculto. Desde lejos, alguien grabó. La mujer editó el contenido de la conversación y luego publicó un video en el que decía haber entregado la prueba de que ella no era ni Pérez contratista del distrito. Pidió rectificación. Lo que me entregó Andrea Baos es un certificado de la Corporación Universitaria Católica del Norte en el que decía que ella no había contratado ni en 2022 ni en 2023 con ellos. No sirve de nada lo que me entregó porque la alcaldía de Medellín contrata y triangula con muchas universidades como el ITM, Pascual Bravo y la Universidad Nacional. Por el contrario, encontramos que Andrea Baos contrató hasta 75 millones de pesos con el Pascual Bravo el año pasado para trabajar con la alcaldía de Medellín. Aclaró entonces Rivera Marín. Nuestro editor general le señaló a la FIEC que ha recibido más de 100 comentarios diarios en sus redes sociales en los que es insultado y desprestigiado por la labor que realiza como periodista y por el medio en el que trabaja. Hacemos un llamado al candidato Pegue y a quienes rodean su campaña a manifestar sus descontentos con apego al pluralismo democrático, el respeto a la libertad de prensa y especialmente sin recurrir a estrategias ni mensajes que fomenten espacios de autocensura, desinformación y violencia equitada, manifestó la FIEC. La fundación también reiteró que los candidatos deben abstenerse a hacer declaraciones estigmatizantes contra la prensa en sus redes sociales. En caso de querer expresar alguna inconformidad con el contenido periodístico de algún medio, deben hacer uso de la solicitud de rectificación cumpliendo con lo establecido de la ley, puntualizó la FIEC.